Pin. Pon. Con. Pablo Descalzo, candidato a intendente municipal de Ituzengo. De nuevo en 10, ¿cómo puntuarías la situación en el municipio? 10. ¿Cuál crees que es el mayor problema? La seguridad. ¿Y cómo lo solucionarías? Poniendo más patrulleros, más herramientas tecnológicas, garantizando la construcción y la creación, mejor dicho, de las policías locales, que parece que es una herramienta fundamental. Si tuvieras que desenerar una historia, ¿por qué los tienen que elegir? ¿Qué dirías? Los tienen que elegir porque sentimos respeto, amor, porque hemos escrito nuestra historia acá y pretendemos que nuestros hijos, nuestras hijas, los hijos de Ituzengo, escriban y elijan Ituzengo porque los hemos elegido nosotros. ¿Cuántas horas dormís por día? 6. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Fue en una bisería. ¿Te buscaste en Google? No. ¿Serie o programa de televisión preferido? Un asesino de televisión preferido. Te proteja, pues. ¿Cuánto es tu gasto mensual? ¿Un aproximador? Sí, depende. ¿Cuatrocientos...? Sí. Sí, cuatrocientos mil pesos. ¿Si tenés que definir en una palabra a los candidatos a presidente? ¿Una virtud y un defecto de Javier Milley? La virtud ha utilizado muy bien las redes sociales. Este, y el defecto me parece que es un poco... Está un poquito apiantado. ¿De Patricia Bullrich? Si es una persona enérgica, me parece que eso puede ser una virtud o una debilidad. ¿De Sergio Massa? Me parece que es un tipo que está muy preparado, muy formado y una debilidad. Yo creo que es tema de poder comunicar y romper esto de decir panqueque. Creo que en el último tiempo está planteándolo en esto de la unidad nacional, un gobierno unidad nacional. ¿De Juan Ischeretti? Su virtud, ser periodista y su defecto, solo hablar de Córdoba. ¿De Miriam Brickman? Miriam Brickman es un cuadro político muy formado, pero me parece que ideolóficamente no encaja en América Latina. Se acercan las elecciones generales. ¿Cuál es la última lista que elegirías? La, mire. Y por último, si escuchás, adiós con vos. Te escucho, adiós. Adiós.